hola buenas hola no qué locura no nos han dejado bastante mal porque yo pensaba que estaría el último y en verdad es buena idea que no ha salido ahora y bueno yo creo que va a continuar no porque el equipo de amber puede ahora salir a preguntarle no ahora se viene la cross-examination ostritas y has visto el jurado cuál la que te has mamado te la debía y lo sabes y te acabas de comer doblada que vale sí me lo merecía pero qué asco sea estaba es que lo peor es que está vale ahora te la va a querer devolver no piques pues has picado